Ayer estuvimos en la Feria Internacional del Libro en Arteaga, Coahuila. Hoy estamos aquí en la Feria Internacional del Libro Morelia, Michoacán. Es la primera edición de la FIL Morelia y el CENTE dice presente en esta fiesta de las letras. Visite el stand CENTE FIL o siga la cobertura especial de CENTE Noticias en esta La Aventura de la Lectura con los libros escritos por maestros bajo el sello del Fondo Editorial del Magisterio. Recuerde y téngalo presente, del 23 de septiembre al 1 de octubre, FIL Morelia 2022. Juntos de nuevo, aquí estamos. En la aventura de la lectura, el CENTE está presente. Feria Internacional del Libro Morelia 2022 CENTE, por la educación al servicio del pueblo.